La primera ministra británica Theresa May indicó que este miércoles presentará ante la Cámara de los Comunes una moción para solicitar la convocatoria de elecciones generales anticipadas en el Reino Unido el próximo 8 de junio. La jefa del Ejecutivo hizo ese anuncio de manera totalmente inesperada ante las puertas de su residencia y despacho oficial en el número 10 de Downey Street. La primera ministra explicó que había llegado a la conclusión recientemente de que la única manera de garantizar seguridad y certeza al país ante las próximas negociaciones para la salida del Reino Unido de la Unión Europea es mediante la convocatoria de comicios anticipados. La política conservadora ha hecho este inesperado anuncio en un momento en el que su partido mantiene una significativa ventaja ante los laborcistas de Jeremy Corbyn, según los últimos sondeos sobre intención de voto. La segunda ministra explicó que ha hecho este inesperado anuncio en un momento en el que su partido mantiene una casa de las puertas de sucesion y siniestas,